En esta sesión bibliográfica vamos a hablar del estado actual del tratamiento del cáncer de esófago y de la unión esófago-gástrica. Es importante resaltar que ha habido un cambio epidemiológico en el tipo histológico del cáncer de esófago. Anteriormente el carcinoma escamoso era el más prevalente, pero actualmente en la mayoría de los países industrializados la incidencia del adenocarcinoma es superior al carcinoma escamoso. Probablemente por la disminución del tabaco y por otra parte el aumento de la obesidad y con ello el reflujo y probablemente el barret como causante de este aumento. En España la mayor incidencia se localiza en el norte, en Castilla y León, en Cádiz y en Sevilla. En cuanto al isófago de barret y fundamentalmente la displasia de alto grado, como ya hemos citado, como ya nos hemos referido en otra sesión, el riesgo es muy variable. Dependiendo de los estudios puede variar entre un 10 y un 50% de aquellas displasias de alto grado que tienen un riesgo acumulado a los 5 años de tornarse o de aparecer un carcinoma in situ o más avanzado. Los tipos de tratamiento ante la presencia de una displasia de alto grado son o bien quirúrgico, la esafagectomía distal y en el caso de que el tumor esté circunscrito a la mucosa o la operación de merendino, también es posible el tratamiento endoscópico, como vimos en la sesión previa con el doctor Solavera, o el seguimiento endoscópico. Esta es la operación de merendino, en el cual se reseca la parte superior polar gástrica y la parte inferior del esófago y se interpone una sella yunal. ¿Cuál es la situación actual del carcinoma de esófago? Es muy parecida a la del carcinoma gástrico. La efectividad de la extensión de la linfadenectomía está controvertida. La supervivencia de aquellos tumores que son PN1 es menor del 25% a los 5 años. La recidiva la corregional y sistémica es frecuente. Sin embargo, parece que la administración de quimioradioterapia neoadjuvante ofrece una mejoría en la supervivencia mejor, un poquito más asentada que no la que ofrece en el carcinoma gástrico. Y por otra parte, hay algunos estudios que en carcinomas escamosos preconizan que en pacientes seleccionados administrar solamente quimioradioterapia y en aquellos que respondan evitar la alternativa de la cirugía posterior. ¿Cuál es la relación entre la afectación en profundidad de la pared y la prevalencia de nódulos linfáticos metastásicos? Cuando la afectación se circunscribe solamente en la mucosa, la prevalencia es baja, pero vemos que rápidamente se dispara cuando ya afecta la submucosa o la intramuscular. Cuando hay afectación transmural, la afectación es prácticamente del más del 80%. ¿Y cómo se relaciona la presencia de metástasis y ganglionales linfáticas con la supervivencia? Pues vemos que en aquellos que tienen más de 5 ganglios positivos, según el trabajo de Ademister, más del 80% tendrán ya enfermedad a distancia. En esta tabla se presentan los principales resultados de los metanálisis que han comparado neayuvancia y mastirugía versus cirugía en el tratamiento de los carcinomas escamosos y adenocarcinomas de esófago. El resultado global muestra que hay un aumento en la supervivencia, si bien no es muy llamativo, en el brazo de neayuvancia y cirugía. Sin embargo, habitualmente estos mismos estudios constatan que la neayuvancia va acompañada de un aumento de la mortalidad posoperatoria. En el metanálisis de Jevsky, además, se comprobó que la única administración de quimioterapia durante la neayuvancia también aumentaba la supervivencia en los adenocarcinomas de atercio inferior. En el año 2007 se publicó el estudio MUNICON en el que se trataba de valorar si, tras la administración de un ciclo de quimioterapia, la valoración metabólica mediante un PET era capaz de predecir si este tumor era respondedor o no respondedor a la neayuvancia. En primer lugar, se comprobó que el 58% de estos pacientes experimentaban una respuesta completa o casi completa. Esto se hizo mediante la valoración del SUB, si el SUB era mayor de un 35% o era menor de un 35%. Sin embargo, cuando se trasladaron estos pacientes a las curvas de supervivencia, se vio que realmente solamente tenía impacto en estas curvas si además de la respuesta valorada por PET existía una respuesta histológica. Actualmente hay en marcha un estudio por parte de la ORTC para valorar estos resultados preliminares que se obtuvieron con el estudio MUNICON. Este año pasado, en la conferencia de St. Gallen, hubo una conferencia de consenso sobre el tipo de tratamiento que debería de realizarse en los carcinomas tanto escamosos como de neocarcinomas de esófago. Para el tercio superior, se combinó que la quimio-radioterapia era el mejor tratamiento. Para el tercio medio o tercio inferior, dependería de si había afectación de los ganglios o no la había. Si no la había, para un estadio clínico T2N0, tanto podía abordarse directamente mediante cirugía o realizar un tratamiento neoadjuvante previo a la cirugía con radioquimioterapia. Para los tumores T2N0 o T3N0, hubo consenso en que la radioquimioterapia neoadjuvante era preferible al brazo únicamente con cirugía. En aquellos pacientes que estaban estacificados como N2 o tenían contraindicación para la cirugía, podían ser candidatos para la radioquimioterapia. Para los tumores adenocarcinomas de tipo 1 de tercio inferior o tipo 2 de la unión gastroesofágica, se combinó que la quimio-radioterapia neoadjuvante la cirugía era el mejor tratamiento. La cirugía, no hay acuerdo, puede ser tanto una esofagectomía distal, mediante ascenso de la plastia gástrica, o bien una gastrectomía transdiatal ampliada. Y aquellos tumores de la unión tipo 3, el tratamiento preferido sería la quimio-radioterapia neoadjuvante con una gastrectomía total. Como decíamos anteriormente, se ha visto que algunos pacientes pueden beneficiarse exclusivamente del tratamiento exclusivo con quimio-radioterapia. Esto viene afianzado o avalado por dos estudios, tanto el de Stahl como el de Bedén, que veremos a continuación, que hicieron, que fueron dos ensayos clínicos en los que se comparó pacientes que de inicio recibían quimioterapia y radioterapia, y posteriormente un brazo iba a cirugía y otro seguía con el mismo tratamiento quimio-radioterapico. El resultado fue que obtuvieron una supervivencia similar a los 3 años. Sin embargo, hubo un mejor control locoregional en aquellos pacientes que habían recibido cirugía, en forma de menos recidiva. Sin embargo, los pacientes que habían recibido cirugía tuvieron una mayor mortalidad. Estos mismos resultados fueron obtenidos prácticamente igual por el grupo de Bedén. Sin embargo, tanto en los dos estudios hubo algún sesgo importante a reseñar, ya que hubo algunos pacientes que tuvieron mala respuesta al tratamiento quimio-radioterapico y se les pasó directamente al brazo de cirugía, con lo cual este brazo tuvo un porcentaje de enfermos con peor pronóstico, lo que sin duda pudo alterar el resultado final de estos dos estudios. Finalmente, el estudio de Cunningham, en el que incluyó algunos, sobre todo incluyó enfermos con carcinoma gástrico, pero también algunos enfermos que tenían tumores de la unión esófago-gástrica y comprobó que aquellos pacientes que recibían quimioterapia neoadjuvante tenían un ligero aumento de la supervivencia respecto a aquellos pacientes que solo eran tratados mediante cirugía. Sin embargo, este estudio tiene críticas importantes, ya que no se realizó el condoscopio ni la paroscopia en todos los pacientes, con lo cual la estadificación no fue fina. Hubo un mayor porcentaje una vez realizado el estudio histopatológico de PT1, PT2, IPN0 y PN1 en el grupo a los que se administró la adjuvancia, que pudo ser debido al resultado de la adjuvancia o bien que hubiera un sesgo de inclusión. El 36% no completó el tratamiento perioperatorio, no se evaluó la respuesta patológica y no se pudo evaluar el beneficio por estadios. En grandes rasgos, estos mismos resultados también fueron reportados en otro estudio publicado y presentado por Voyge en el ASCO de 2007, en el que constataba que este aumento en la supervivencia existía, pero que efectivamente era moderado. En este esquema presentamos la subdivisión del esófago en sus tercios superior, medio e inferior y el esófago cervical. Esto, como hemos visto, es importante a la hora de realizar el tratamiento de estos tumores, puesto que, como hemos dicho, por ejemplo, el esófago cervical tendrá indicación exclusivamente de quimio-radioterapia. El tercio medio viene delimitado por el esófago que va desde la carina hasta aproximadamente 32 centímetros desde la boca. Quiero reseñar que hay un porcentaje del esófago que es intraabdominal y que entra a formar parte dentro de los tumores de la unión esófago-gástrica. Como vemos, la unión esófago-gástrica diferencia, según la clasificación de SIBER, tres tipos de tumores en un espacio que es muy reducido, en un corto espacio de 10 centímetros. Esto, que se ha definido de forma gráfica, parece muy claro. No es tan claro cuando observamos estos tumores en una radiografía contrastada como puede ser este caso. En otros tumores, incluso, es mucho más difícil puesto que hay tumores que, en principio, parece que tienen crecimiento en los primeros centímetros del esófago pero ascienden hasta el esófago con lo cual es muy difícil clasificar los tumores estos tumores de la unión esófago-gástrica. Estos tumores de la unión esófago-gástrica vienen definidos de esta manera. El tipo 1 es un adenocarcinoma en principio del esófago distal que habitualmente crece de un área de metaplasia intestinal en el esófago y que puede infiltrar la unión esófago-gástrica desde la parte superior hacia abajo. El tipo 2 es el verdadero tumor de cardias que crece inmediatamente en la unión gastroesofágica y el tipo 3 es el tumor es un tumor gástrico subcardial que infiltra la unión esófago-gástrica y el esófago distal desde la parte baja. ¿Qué tipos de abordajes se han contemplado y se han realizado a lo largo de las últimas décadas para realizar la esofagactomía? Fundamentalmente 2 el transtorácico derecho la técnica de Ivor Lewis y el transviatal sin abertura de la cavidad torácica y realizando la disección de forma transviatal a través de una cervicotomía y una laparotomía. Estos abordajes también se han ido modificando recientemente mediante la aparición de la laparoscopia así hay algunos grupos muy especializados que están empezando a realizar las resecciones tanto la confección de la plastia por la laparoscopia como la resección del esófago por toracoscopia. También es posible la resección por vía mixta. Aquí observamos algunos esquemas como podría ser el abordaje toracoscópico o el abordaje por toracotomía. Esto es un dibujo que muestra cómo se realiza la disección por toracoscopia sin embargo esto ya se ha mostrado de forma mucho más detallada en la sesión de vídeos que ofrecimos en la sesión anterior. Esto de igual manera pretende ilustrar la disección transviatal mediante cervicotomía y la parotomía y la confección de la plastia con anastomosis esófago-gástrica a nivel cervical. También esta técnica se mostró de forma detallada en la sesión de vídeos de la última sesión. Los tipos de plastias más frecuentemente utilizados son fundamentalmente la gástrica aunque en ocasiones también se utiliza el colon fundamentalmente el colon izquierdo por tener una arcada de riolano mucho más constante aunque también algunos utilizan el colon derecho y muy excepcionalmente el asa de yeyuno como hemos podido ver por ejemplo en la técnica de merendino. Esta es una imagen de la confección de la plastia es importante intentar dejar una una anchura de la plastia que sea de aproximadamente 5 centímetros para asegurar que la plastia esté bien vascularizada como ya mostramos el otro día esta plastia se nutre fundamentalmente a expensas de la arcada de la gastroepiploica derecha existen muy pocos estudios que hayan comparado la esofagectomía por vía abierta con la esofagectomía por vía laparoscópica mínimamente invasiva estos estudios habitualmente tienen pocos pacientes y en esta diapositiva mostramos el último estudio publicado en Lancet que es un ensayo llevado a cabo fundamentalmente por el grupo holandés aunque también participaron algún centro un centro español el del doctor Roach del hospital de Girona en el que se incluyeron 56 y 59 pacientes por brazo respectivamente en el cual los resultados fueron muy similares aunque hubo una ligera tendencia a una mayor fístula anastomótica y a una mayor mortalidad en el grupo mínimamente invasivo sin embargo las diferencias no fueron significativas hay que reseñar que los estudios son todavía incluyen números escasos de pacientes y antes de que se estandarice esta técnica deberán realizarse estudios con un mayor tamaño muestra en cuanto a las linfadenectomías también es objeto de debate en el cáncer de esófago como lo ha sido en el cáncer gástrico y así se han realizado linfadenectomías de la curvadura menor gástrica y mediastínica inferior linfadenectomía es de la curvadura menor gástrica y mediastínica lo que es conocido como la linfadenectomía en dos campos y la linfadenectomía de la curvadura menor tronco celíaco mediastínica y cervical lo que es conocido como la linfadenectomía en tres campos en este dibujo esquemático se muestran las diferentes estaciones ganglionares que pueden estar afectadas por la diseminación linfática del carcinoma esofágico fundamentalmente puede afectar a los ganglios que están a lo largo de la curvadura menor y de las ramas del tronco celíaco en su parte en su vertiente abdominal los ganglios periesofágicos infracarinales y peribronquiales derechos en lo que se llama el compartimento mediastínico posterior y en los ganglios supraclaviculares paratracrales y de la yugula linterna en lo que sería el compartimento cervical en esta tabla se muestra los resultados de un trabajo que se llevó a cabo sobre 174 pacientes a los que se realizó una esofaectomía con linfadenectomía en tres campos en ella podemos ver que el 23.6% de los pacientes tenían afectación de los ganglios cervicales esta distribución era similar tanto para los adenocarcinomas como para los carcinomas escamosos también la localización en el tercio medio y el tercio distal mostraba aproximadamente la misma afectación y también se vio que los ganglios los tumores de la unión esofagogástrica también podían metastetizar en el compartimento cervical si bien con una prevalencia inferior que era alrededor del 16.7% cuando trasladamos estos pacientes a las curvas de supervivencia se vio que cuando un paciente con un carcinoma esofágico tiene infiltrados ganglios del compartimento cervical la supervivencia es muy pobre entre un 15 y un 7% en función de que sea un carcinoma escamoso o un adenocarcinoma por tanto el beneficio obtenido en esta linfadenectomía es escaso lo que tiene realmente importancia cuando resecamos un carcinoma de esófago es que los ganglios sean positivos o negativos en esta gráfica de supervivencia correspondiente al mismo trabajo se puede observar la gran diferencia de supervivencia que hay entre aquellos tumores esofágicos con ganglios positivos o aquellos con ganglios negativos asimismo se vio también que aquellos pacientes que tenían más de 5 ganglios positivos su supervivencia a los 5 años no sobrepasaba el 20% esta gráfica de supervivencia corresponde a un ensayo randomizado que se realizó sobre pacientes que se trataron mediante esofagectomía transtorácica y esofagectomía transdiatal un total de 220 pacientes fueron randomizados y a los 5 años se observó que la supervivencia había una discreta tendencia favorable a la esofagectomía transtorácica sin llegar a ser significativa por contra la esofagectomía transtorácica conllevó un mayor número de morbilidad posoperatoria fundamentalmente esta serie consistió en carcinomas del esófago del tercio distal aunque como podemos ver un total de 40 pacientes de adenocarcinomas de cardias también entraron en el estudio cuando se desglosó esta curva de supervivencia en función de los carcinomas del tercio distal o de los carcinomas de la unión esófago-gástrica se vio que esta tendencia que se veía marcada en la curva anterior se debía fundamentalmente a los carcinomas de tipo 1 aunque como hemos dicho la diferencia no llegaba a ser significativa sin embargo cuando se desglosaron estos carcinomas en función de aquellos que tenían 0 ganglios positivos 1 a 8 ganglios positivos o más de 8 ganglios positivos se vio que aquellos a los que se había realizado una esofagiotomía transtorácica y que en el estudio histopatológico mostraban de 1 a 8 ganglios positivos tenían una significativa mayor supervivencia a los 5 años que aquellos a los que se había realizado una esofagiotomía transdiatal o sea una esofagiotomía sin una linfadenectomía tan exhaustiva como se pudo realizar a través de la esofagiotomía transtorácica esta es la curva de supervivencia que muestra la tabla del odds ratio anterior en la cual se puede ver que para aquel subgrupo de pacientes con 1 a 8 ganglios positivos el 39% de ellos a los que se le había realizado una esofagiotomía transtorácica vivían 5 años mientras que solo el 19% de los que se les había realizado una esofagiotomía transdiatal vivía a los 5 años tal como ya indicábamos anteriormente la asignación a que se trate de un carcinoma distal tipo 1 o un carcinoma de la unión esofagogástrica tipo 2 es complicado en este mismo trabajo se observó que había una gran variación cuando el tumor había sido estadificado según la clasificación de Siver por endoscopia o posteriormente cuando el patólogo una vez observando la pieza lo estadificaba así en la primera aproximación endoscópica solamente 40 pacientes 40 tumores fueron asignados a un tumor carcinoma un carcinoma de la unión esofágica tipo 2 sin embargo cuando el patólogo lo re-estudio asignó a 115 pacientes a esta categoría por tanto hubo un cambio de un 18 a un 56% de tumores como hemos dicho también anteriormente el tratamiento de los carcinomas de la unión esofágica tipo 2 es controvertido muchos cirujanos opinamos que estos pacientes deben tratarse con una esoferectomía distal y una intervención tipo Ivor-Lewis aunque hay algunos grupos importantes como el grupo de Múnich que opinan que se puede realizar una linfadenectomía de los grupos paresofágicos inferiores abriendo el yato seccionando parte de los pilares y haciendo lo que llaman una gastrectomía total extendida ¿Cuál es la diseminación linfática en este tipo de tumores? Como podemos observar fundamentalmente la gran afectación se sitúa en los ganglios de la gástrica izquierda los paraesofágicos y los paracardiales derechos sin embargo en los tumores de la unión gastroesofágica tipo II prácticamente tienen muy poca afectación ganglionar en los ganglios peribronquiales derechos peribronquiales izquierdos y paratracleales y subcarinales este es un trabajo que se realizó por el grupo de Leeds en el que se realizó este estudio mediante esofagectomías transtorácicas con disección linfática en dos campos esto es lo que encontraron el grupo alemán en cuanto a afectación de los ganglios mediastínicos posteriores pero lógicamente sin poder abordar los ganglios subcarinales y los peribronquiales derechos y también los periesofágicos intermedios dado que a través de la gastrectomía total ampliada extendida no se puede llegar a la excisión de estos ganglios finalmente esto es otra serie del grupo de Tom de Mister de la Universidad de California también realizando linfadenectomías extendidas en dos campos mediante esodectomía por toracotomía y podemos ver en lo que está en circulado en rojo como distal esófagus que correspondería al esófago distal y a los adenocarcinomas de esófago tipo 1 y lo que está en circulado como gastroesofágia junction que corresponde fundamentalmente a los adenocarcinomas de la unión gastroesofágica tipo 2 y vemos que efectivamente la afectación subcarinal es mucho más alta tres veces más en los primeros que en los segundos por tanto y en conclusión parece que aquellos tumores que tienen una afectación linfática no muy extendida existen varias referencias entre la literatura si menos de 5 o menos de 8 podrían beneficiarse en cuanto en cuanto a supervivencia por mediante una linfadenectomía ampliada a dos campos a través de un abordaje toracoscópico o por toracotomía derecha que